¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas. Soy la profesora Astrid Ventura. Deseo que estén muy bien en casa, practicando todas las recomendaciones de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Hoy les voy a hablar del tema redacción de un resumen parafraseado. Espero estén muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Ahora exploraremos nuestros conocimientos. ¿Qué es parafrasear? ¿Cuáles son las características del parafraseo? ¿Con qué otro nombre se le conoce también al parafraseo? ¿Qué tipo de parafraseo existen? Recordemos que parafrasear es expresar con nuestras propias palabras las ideas planteadas por otra persona en un texto y entre sus características están respete el mensaje original, ideas principales y secundarias. También resumen la extensión del texto original. El parafraseo también es conocido como paráfrase y dentro de los tipos de parafraseo está el parafraseo mecánico, que es el que reemplaza algunas palabras con sinónimo y no deforma mucho la estructura sintáctica inicial y el parafraseo constructivo. Reestructura el texto original, con otras palabras resume el mensaje original. Muy bien, jóvenes. Ahora identificaremos los elementos del parafraseo. Leer más pensar, que tiene que ver con la comprensión de lo leído, el análisis y la síntesis, es igual a parafrasear. Conoceremos el procedimiento para redactar un resumen parafraseado de un texto. En primer lugar, leer atentamente y, si es posible, varias veces el escrito original. Seguidamente, consultar el significado de las palabras desconocidas. Después, ubicar el mensaje o idea central que transmite el autor. Seguidamente, identificar la idea principal y las ideas secundarias. Resumir en voz alta de qué trata el texto. Y, por último, escribir de forma resumida y empleando palabras propias el mensaje del texto, sin cambiar la idea del autor. Bueno, jóvenes, llegó el momento de poner en práctica lo aprendido en clase. Para esto, realizaremos un ejercicio de aplicación del procedimiento para el parafraseo de un texto, siguiendo todos sus pasos. El paso número uno consiste en leer atentamente el escrito original. Doroteo y Cipriano se entusiasman políticamente, ideológicamente. Cipriano, estando prisionero del amor de Eulalia Durán, desde que tiene la Asociación Federal de los Hijos de Morazán, le dedica menos tiempo. Y es que su pasión por la causa de su jefe amado y sacrificado es mucho más poderosa que su amor a la hembra. Y, no obstante, su pasión política no alcanza la fervorosa y alucinante pasión de su hermano. Doroteo es el más apasionado de los dos. Todas sus fuerzas vitales se concentran en su causa revolucionaria, en el ideal de su general Morazán, en su fe casi fanática del retorno de la libertad y la Unión Centroamericana por la que tanto luchó en los campos de batalla. Este fragmento es tomado de la novela Los brujos de Ilama Tepeque de Ramón Amaya Amador, autor hondureño. El paso número dos consiste en consultar en el diccionario las palabras desconocidas. De este fragmento consultamos las palabras ideológicamente. Viene de ideología, que es el conjunto de las ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento. Seguidamente, buscamos el significado de la palabra fervorosa, que viene de fervor, entusiasmo por algo. A continuación, también buscamos el significado de la palabra alucinante, que es sorprendente, asombroso. Y finalmente, buscamos el significado de la palabra fanática, que es entusiasmo exagerado por algo. El paso número tres consiste en comprender el mensaje o idea central que transmite el autor. En este fragmento, el autor compara la magnitud de la pasión que sienten los hermanos Doroteo y Cipriano por la causa del general Francisco Morazán. El paso número cuatro es identificar la idea principal y las ideas secundarias. La idea principal es su pasión política no alcanza la fervorosa y alucinante pasión de su hermano. Y las ideas secundarias. Doroteo y Cipriano se entusiasman políticamente y biológicamente. Y es que su pasión por la causa de su jefe amado y sacrificado es mucho más poderosa que su amor a la hembra. Todas sus fuerzas vitales se concentran en su causa revolucionaria, en el ideal de su general Morazán, en su fe casi fanática del retorno de la libertad y la unión centroamericana. Muy bien, ahora veamos el paso número cinco. Este es resumir en voz alta de qué trata el texto. El texto trata que la pasión que siente Cipriano rebasó el amor a la hembra. Sin embargo, no supera la ferviente pasión de Doroteo por la causa del general Francisco Morazán. A continuación, veamos el paso número seis. Este es resumir parafraseado el texto original. Leamos. Los hermanos Cipriano y Doroteo, con una fe casi fanática, entregan apasionados la vida por la defensa de los ideales revolucionarios del general Morazán, la libertad y la unión centroamericana. A Cipriano lo apasiona la causa de su jefe amado, más que el amor de Eulalia Durán. Pero no alcanza el fervor alucinante de la pasión que por esta causa profesa su hermano Doroteo. Ahora recordaremos lo que aprendimos en esta clase. Leer más pensar es igual a parafrasear. Igualmente, aprendimos el procedimiento para el parafraseo de un texto. Número uno, leer el texto. Número dos, consultar significado de palabras desconocidas. Número tres, comprender el mensaje. Número cuatro, identificar idea principal e ideas secundarias. Número cinco, resumir en voz alta de qué trata el texto. Y número seis, escribir parafraseado el texto original. Muy bien, jóvenes, excelente trabajo. Jóvenes, con ayuda de sus padres, redacten un resumen parafraseado al terminar la clase. Y después de haber escuchado la lectura del fragmento de la novela Cipotes del autor hondureño Ramón Amaya Amador, recuerden, lo que deben hacer es contar con sus propias palabras lo que dice o el mensaje de este fragmento. Muy bien, entonces, leamos. Polofo esperaba y deseaba con impaciencia llegar a hombre cuanto antes y tener un oficio para obtener dinero, mucho dinero, y poder comprar un sinfín de cosas. Le gustaría ser conductor de taxi, un chofer. Cuando en la casa le preguntaban cuál sería su oficio, él no vacilaba en afirmar que sería chofer y tendría un automóvil trentero de su propiedad. Ese era un gran oficio. Les pagaban por manejar autos, por llevar a las gentes, y el que tanto deseaban dar en autos. Sí, sería un gran conductor para hacer volar los vehículos por las calles, metiendo ruido con el claxon. ¡Cuánta variedad en el pitar de los automóviles! Esa era su voz, y seguramente conversaban unos con otros y se decían adiós con las personas. Este fragmento, pues como ya lo dije anteriormente, fue tomado de la novela Cipotes de Ramón Amaya Amador, un escritor hondureño. Por el día de hoy, hemos llegado al final. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Por su atención, muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias!